Bienvenidos a Culturizados, la puerta de entrada a la historia y cultura del Ecuador. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Culturizados. Les acompaña el día de hoy Gabriela Quesada y Luis Silva. ¿Qué tal Gabriela? Sí, amigos, nos complace estar en nuestro primer enlace radial a través también de un video de esta plataforma de YouTube. Tenemos un programa súper interesante. Vamos a decirle a nuestro control máster que dé la entrada a nuestro segmento para iniciar con esta interesante locución. Hey, abran sus libros o sus computadores. Arrancamos llenos de fascinantes partes de la historia ecuatoriana. Amigos, déjenme contarles que el día de hoy hablaremos sobre los museos aquí en Ecuador. Existen 186 museos de diferentes contenidos, temas y categorías, todos ellos regidos por el Ministerio de Patrimonio y Cultura. Sí, efectivamente Gabriela, hay muchos, muchos, muchos museos en este país, cada uno más interesante que el otro. También cabe comentar a nuestros oyentes, bueno, y también a nuestros, a las personas que nos pueden visualizar por esta plataforma, ¿no? Pero que están también escuchándonos que, bueno, no solamente los museos son pequeños, no son muy grandes o son importantes o son solamente históricos. Aunque debemos recalcar que los principales museos están en las ciudades más grandes de este país, como por ejemplo Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no? Y también decirles que los museos aquí en este país no solamente guardan la historia colonial o la historia realmente cruda y pura de este país, sino inclusive hasta la historia deportiva del Ecuador. En este caso estamos hablando de los museos más representativos del fútbol ecuatoriano que podemos tener, podemos mencionar el Museo de Barcelona, el ídolo de Ecuador. Los equipos del astillero acá en Guayaquil, sí, Luis, el museo está ubicado en Santa Ana, en Puerto Santa Ana, allí en ese museo se guardan piezas que guardan la historia de los equipos de Guayaquil, específicamente los del astillero, como su nombre le indica, el nombre del museo, de Barcelona y Emelec, victorias importantes, guardan también resultados, camisetas. Por ejemplo, guardan, eso es lo que me tenía sorprendido la vez que fui a visitar allá y espero que nuestros amigos también tengan la oportunidad de visitar, ir allá y puedan conocer un poco más acerca de esto, que como decía Gabriela, no solamente está los resultados o las copas, hay cosas tan inusuales que uno no espera encontrar. Hay silbatos, hay medias, hay botines, hay balones, hechos hace más de 80 años, porque si no me falla la memoria, creo que en 1920 estos equipos se formaron y empezaron su carrera futbolística tanto en el ámbito amateur como profesional. Entonces, es interesantísimo encontrar objetos de hace casi más de 80 años, casi 100 años, aún conservados ahí. De hecho, yo no me lo esperaba. Otro de los museos donde puedes encontrar, como tú mencionas, Luis, varios de estos objetos que guardan historia, es el Museo del Banco Central del Ecuador, ubicado en la capital de los ecuatorianos, acá, allá en Quito. Sí, estamos nosotros transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacífico, provincia del Guayas, pero como decía Gabriela, sí, el Museo del Banco Central del Ecuador. Este museo, queridos amigos que nos escuchan y nos ven también, guarda arte y cultura de la historia ecuatoriana. Ustedes llegan al museo y lo primero que van a ver son piezas, van a ver, bueno, hay todo un recorrido que ustedes deben seguir para aprender de la historia y cultura de nuestro país. Yo creo que lo más interesante que se puede, aparte de todas esas figuras colombinas, precolombinas, de los asentamientos incaicos, podríamos decir, de épocas pasadas, es la evolución de la moneda ecuatoriana. Muchas de las personas jóvenes, más que nada, en estos tiempos, creen que Ecuador siempre fue un país dolarizado. Y no lo fue. Hace un poco más de 12, 13 años, nosotros teníamos una moneda del sucre y hace más de 50, 60, 70 años no teníamos el sucre. Teníamos los pesos, los céntimos, una infinidad evolutiva en el sentido de la moneda ecuatoriana. Y en el Banco Central de Ecuador podemos encontrar este recorrido cronológico de, bueno, esta pieza importante. Como es la moneda. Como es la moneda. Aparte que es, yo creo que en todos los países, el valor del dinero es lo que mueve absolutamente todo. Bueno, ya que nos fuimos para la sierra, empecemos, ¿qué tal? Topamos el tema del museo que está en Ingapirca. En el Complejo Arqueológico Ingapirca. Y como, bueno, tú mencionabas, yo tuve la oportunidad de viajar a las ruinas de Ingapirca. No sé si tú habías tenido la oportunidad, Play. Sí, sí, también hace un par de años. ¿Tú también tuviste la oportunidad de viajar? Bueno, te comentamos un poco sobre qué es lo que vamos a encontrar en el museo. Bueno, y también las ruinas de Ingapirca a nivel general, como Luis lo mencionaba, es un complejo arqueológico. Es todo un recorrido, todo tiene su camino, su sendero para que tú puedas ir, disfrutar, te puedas tomar fotos. El paisaje es increíble, el clima es agradable y vas a aprender mucho de la cultura e historia de nuestro país. Bueno, el clima es agradable siempre y cuando te acarre la lluvia. Yo, la visita que tuve a Ingapirca fue, empezó mi viaje con un día soleado espléndido. Llegué a Ingapirca y empezó a garuar, empezó a llovignar y como estamos a tremenda altura en Ingapirca, el agua es helada, el agua es helada, pero eso no quitó que yo haya disfrutado el recorrido. Oye, pero con un candelazo se te pasa el frío, creo. Bueno, pues sí, si no me equivoco, creo que es de Quito, pero bueno, en fin. Bueno, también en la sierra, en varias partes de la sierra lo toman, pero ya, muy aparte de esto, de este inconveniente que tuve, el complejo es impresionante. Entras al museo, ves todas estas piezas de la historia de estos asentamientos milenarios y aparte que uno se queda asombrado también con todas estas construcciones, estas megalíticas, ¿no? De piedras gigantescas, de toneladas de peso y uno se queda realmente asombrado. Bueno, para que no te dé frío, Luis, ni tampoco a las personas que nos oyen, empezamos a hablar del museo que está en Santa Elena, de los amantes de Zumpa. Sabes que allí no es tan solo un museo como el típico museo que nosotros conocemos y existen piezas arqueológicas, sino que también allí existe un horno de barro en donde se dan clases de cocina ancestral. ¿Tú sabías eso? No, no, no. Realmente sabía por qué era famoso el museo. A ver, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, por los amantes de Zumpa, ¿no? Así es. Una pareja de, dice la historia, de jóvenes que en un abrazo eterno se quedaron momificados, ¿no? Para la eternidad. Y de hecho, la atracción principal de este museo, de este recinto, es eso. De hecho, de ahí toma su nombre el museo, los amantes de Zumpa. Sí, si no me equivoco y les doy muy bien el dato, esta creo que es un kilómetro de la cabecera cantonal de la provincia de Santa Elena. Para los que estamos aquí en la costa, es un viaje súper, súper rápido. Aparte que también pueden disfrutar de esas playas espléndidas, ¿no? De esta provincia. Y bueno, hacia el sur tenemos a Luayas, al norte tenemos Manavimas, al norte Esmeralda. O sea, es un viaje, un recorrido súper, súper, súper chévere. Y esperamos ustedes también que, si tienen la oportunidad de visitar el Ecuador, o los de aquí mismo, las personas de aquí mismo del Ecuador, tengan la oportunidad de ir y darse una vuelta por allá, que conozcan un poco más. ¿Sabes cuál es el museo? Que no está tan cerca de nosotros, pero me gustaría, y los invito a todas las personas, así como los invito, yo los invito personalmente, a que vayan y disfruten de la estación Charles Darwin, que está allá en Galápagos, en la isla Santa Cruz. No sabes, Luis, todo lo que guarda la estación como tal. Lo único que sé de este lugar es que se llaman las Islas Encantadas. Yo todavía no tengo la oportunidad de visitarlas, espero en algún momento hacerlo. Pero tú, Gaby, que has viajado hasta allá, has disfrutado de ese paraíso terrenal, diría yo, coméntanos, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, verás, tú entras y desde que entras te das cuenta que todo lo que está allí está muy bien cuidado. Existen varias especies de aves que están en un sector, luego ves las tortugas que llaman bastante la atención, de hecho, hay un altar que le han hecho a George. Ahí está, tú puedes entrar, para eso debes primero refrigerarte un poco, digo yo, refrigerarte. Debes realmente acostumbrarte a ese cambio de temperatura. De hecho, hay una sección del altar que está entre la parte de afuera, donde está obviamente la temperatura ambiente, y la parte de adentro donde está George, que es muy helada. Entonces, tienes que adaptarte a ese clima y luego puedes entrar al altar donde está George. Hay un proceso de adaptación para los habitantes. Sí, así es. Y luego, bueno, pues sales de ahí y como te digo, tienes un recorrido que debes seguir, pero puedes evitarlo. Puedes ir de un lado al otro, siempre y cuando siguiendo el caminito, pero también puedes ir al aparte donde están las aves. ¿Por qué? Porque hay muchas especies de aves endémicas que no vas a encontrar en otros lados, ni siquiera aquí mismo en Ecuador, mucho menos en cualquier otra parte del mundo. También tienes una sección donde están las tortuguitas pequeñas, recién nacidas. Un criadero. Un criadero de tortugas que te da tanta ternura ver a las tortuguitas porque son tan pequeñas, pero son adorables, realmente adorables. Y en cada estación, en cada jaulita donde están los animalitos o los criaderos donde están los animalitos, tienes un poco de información para que no solo los veas, sino que también te vayas informando o leyendo sobre qué es lo que está pasando, cuándo llegaron las, por ejemplo, en el caso de las tortugas gigantes, cómo se dieron cuenta de que ahí estaban las tortugas, qué es lo que comen, cómo se adaptaron, no solo las tortugas, sino también las aves. Qué es lo que comen. Incluso, ¿sabes qué? Hay una estación en donde están las aves, pero te indica toda una historia y es así como hay un altar para George, hay una parte solo de aves, que está una ave por cada especie, pero tiene toda una gigantografía de información para que tú sepas qué es lo que le hace a esa ave especial y por qué está allí. Increíble, increíble. Este paraíso volcánico ubicado a 900 kilómetros, casi mil kilómetros del territorio continental ecuatoriano, los espera. Bueno, como Gabriela, a mí me da envidia realmente. Gabriela ya fue, ya se fue de viaje. Fue una oportunidad de ir, sí. Espero, espero tener esa misma oportunidad. Pero regresemos otra vez aquí al continente, a la tierra. Ecuador continental. A Ecuador continental. Y por qué no a la ciudad en donde estamos transmitiendo, que es Guayaquil. Aquí, el museo yo creo que por excelencia, que casi todo el mundo ha conocido y ha tenido la oportunidad, quizás en algún tour escolar, en algún tour colegial o por su trabajo o estudio académico y en la universidad ha tenido la oportunidad de ir, es el Museo Municipal de la Ciudad de Guayaquil, el cual está regido por el municipio, como lo dice su nombre, y que también está anexo a la biblioteca municipal. O sea, es un recinto en el que está la historia de cómo fue la colonización de Guayaquil, su fundación, cómo ha sido la historia desde que se sentaron sus primeros cimientos y también pues la historia de los huancabilcas que estuvieron aquí, pues vinieron los españoles, hicieron de esta una gran ciudad, los cambios que ha tenido a través de la historia y bueno, también darse un pasito a la vuelta de la esquina, ¿no? Y visitar la biblioteca municipal. En la que hay valiosísimos textos, no solamente actuales, sino del siglo pasado, inicios de siglo. Bueno, yo creo que es una riqueza histórica la que tenemos en esta ciudad. Tenemos muy fácil acceso a ellas y ¿sabes qué es lo más chévere de todo esto, Luis? Que el museo está al lado de la biblioteca. Podemos salir ahí súper y permedo informados de la historia de Ecuador y más que nada de Guayaquil. Así mismo, no tan lejos, no tan lejos del municipio, encontramos otro museo, el Museo del MAC. El Museo del MAC a pies del Cerro Santana. Así es. Nos olvidamos de haber mencionado en nuestros primeros minutos que, aparte de que Barcelona y Melec, los equipos del astillero, tienen su museo en el Cerro Santana. Bueno, a pies del Cerro Santana y a orillas del gran río Guayas, tenemos el MAC. En el donde podemos encontrar un museo de miniaturas, de casas, edificios a escala de la historia guayaquileña. Bueno, aparte de que normalmente se están realizando muestras de arte en el MAC. Hay empresas o simplemente personas. Proyección de películas. También que proyectan o presentan sus proyectos en este espacio que también está destinado para ellos. Claro, exactamente. El MAC no solamente, amigos, es un museo propiamente. Es un espacio teatral, es un espacio de producción, perdón, de proyección, sí, de proyección, de cine. Y bueno, eso está, yo creo que el beneficio de todos es que es gratis. La mayoría del tiempo es gratis. Y si en algún momento hay alguna fecha especial de algún evento, creo que se paga una mínima entrada, pero por lo general el acceso es libre. Simplemente cualquier persona puede ir a visitarlo, no hay ninguna restricción. Bueno, yo creo que eso es una de las gestiones que nosotros debemos aplaudir en este ciudad, de que hay puertas abiertas para conocer un poco más la cultura de este país. Solo falta que nosotros como ciudadanos vayamos e investiguemos toda la historia y la cultura que rodea al guayaquileño y al ecuatoriano. Así mismo. Bueno, antes de ya ir terminando toda esta breve locución, también nosotros queremos decirles que Ecuador, este país sudamericano en este continente, les está invitando a que vengan, los visiten. Y no solamente tenemos museos dedicados a la historia o dedicados a la evolución de una ciudad. Al arte. Al arte, a la cultura. Hay museos de arte también. También tenemos museos en iglesias, iglesias que guardan, por ejemplo, en la catedral, cerca en donde se hacen las clases de catecismo, que hay una pequeña construcción, que es como una capilla anexa, ¿no? Hay también piezas, piezas históricas, piezas representativas de la religión católica. Bueno, este país, aunque su estado es laico, predomina el catolicismo. Predomina, sí. Entonces, hay tantas cosas para tantos gustos. Deporte, historia, cultura, religión, naturaleza. Porque no solo los museos están aquí en las ciudades, también están en la Amazonía. Pero de eso hablaremos en otra emisión en la que podamos extendernos un poco más. Bueno, Gabriela, yo creo que, amigos, ha sido un gusto haberlos tenido observándonos, escuchándonos. Hasta la próxima. Fue con ustedes Luis Silva. Gabriela, que sea, mucho gusto, amigos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Visiten los museos y acuérdense de todo lo que hemos dicho en este video. Gracias. Aparte, aparte, no se olvide darle like, comentar el video, decirnos cuál es su opinión acerca de toda esta información. Y suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse al canal. Que en una próxima los esperamos. Gracias. Gracias. Terminó el tiempo de Culturizados en el canal. Pero no se preocupen, habrá más cultura que compartir y aprender en otro video. Hasta la próxima. Esto fue Culturizados. Gracias. Gracias.